Saludos, soy Lourdes Iglesias Ruso y a continuación las noticias más importantes para el día de hoy. En noticias locales, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, informó hoy que tras la advertencia de tsunami para Puerto Rico, que fue cancelada esta madrugada, el negociado de manejo de emergencias y administración de desastres puso en vigor su plan preventivo para estos casos. El protocolo incluye el constante monitoreo de los 46 municipios costeros y rondas preventivas apoyadas por el personal del negociado de la policía. La advertencia se dio tras registrarse un terremoto de magnitud 7.8 en la escala Richard, al norte de Honduras. Un comisionada residente en Washington, D.C., Jennifer González, presentará hoy ante el Pleno de la Cámara Federal a la delegación nombrada por el gobernador Ricardo Rosselló para cabillar a favor de la nación de Puerto Rico como Estado 51 de la nación estadounidense. Es la primera vez en la historia en los 100 años de Puerto Rico bajo Estados Unidos que una comisión reclama pertenecer a Estados Unidos como Estado y hay un nombramiento de siete personas para ocupar cinco sillas de la Cámara de Representantes Federal y dos sillas del Senado Federal que le correspondería a Puerto Rico de ser admitido como Estado. En noticias internacionales, el Estado de Nueva York ayudará a miles de salvadoreños que ahora enfrentan un proceso de deportación luego de una decisión tomada por el gobierno del presidente Donald Trump en materia migratoria. Cuomo señaló que los empleados de dos agencias estatales que trabajan con inmigrantes comenzarán una campaña de asistencia para garantizar que los salvadoreños entiendan las opciones que tienen y sus derechos legales. El gobernador puntualizó que la decisión de deportar familias que huyeron del desastre para reconstruir sus vidas en Estados Unidos es una deplorable e injusta. Mantente informado con titulares de TNI. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendición. Bendición.